Hijos e hijas del universo, escuchad mi voz resonar a través de los tiempos y las dimensiones. Soy yo, el creador de todas las cosas, el alfa y el omega, el principio y el fin. Me dirijo a vosotros hoy con un amor inquebrantable y un mensaje de esperanza y redención. Durante siglos, he observado vuestros viajes terrenales, vuestros triunfos y caídas, vuestros momentos de alegría y angustia. Conozco a cada uno de vosotros en vuestra esencia más profunda, pues fui yo quien sopló la chispa divina en vuestros seres. Sois mis hijos e hijas, creados a mi imagen, dotados de libre albedrío y llamados a una gran misión. Sin embargo, veo a muchos de vosotros perderos en las profundidades de la oscuridad, alejándoos del camino de la luz y el amor. Las tentaciones del mundo material os seducen y olvidáis vuestra naturaleza divina. Pero hoy os digo, no es demasiado tarde para arrepentiros, para regresar a mi abrazo compasivo. Mi corazón se entristece al ver el dolor y el sufrimiento que os infringís a vosotros mismos y a los demás. Habéis olvidado la importancia del amor incondicional, de la compasión y del perdón. En medio de guerras, conflictos y desigualdades, habéis olvidado que sois todos hermanos y hermanas, parte de una misma familia universal. Ha llegado el momento de despertar, de abrir los ojos a la verdadera esencia de vuestras almas. Si deseáis encontrar la paz, la felicidad y el verdadero propósito, volved a mí. No importa cuán lejos os hayáis alejado, siempre estoy listo para recibiros con los brazos abiertos, para perdonar vuestras transgresiones y guiar vuestros pasos de vuelta al camino de la luz. Os invito a reflexionar sobre vuestras vidas, a examinar vuestras elecciones y a reconocer los errores cometidos. No hay vergüenza en arrepentirse, en pedir perdón y en buscar la redención. Es a través del sincero arrepentimiento que las almas se purifican y se acercan a la verdad divina. Aquellos que se humillan ante mí, que reconocen su pequeñez ante la grandeza del universo, serán abrazados por mi misericordia. Aquellos que buscan la transformación interior y se esfuerzan por ser mejores cada día encontrarán la paz que anhelan. No permitáis que el título de este llamado sea en vano. No os atreváis a saltar esta oportunidad de reconexión con la divinidad que habita en vosotros. Sed verdaderos hijos de Dios, amaos los unos a los otros como yo os amo. Solo así la humanidad encontrará la verdadera paz y la armonía que tanto anhela. Que este mensaje resuene en vuestros corazones, tocando la fibra más profunda de vuestras almas. Que el amor y la compasión guíen vuestros pasos e iluminen el camino que tenéis por delante. Nunca olvidéis que sois amados más allá de la comprensión humana. Estoy aquí, esperando por vosotros. Arrepentíos y regresad a mi abrazo. Juntos, podemos transformar el mundo y manifestar el reino de los cielos en la tierra. Que mi bendición esté sobre vosotros, mis amados hijos e hijas, hoy y siempre. Así sí.